Vamos entonces a empezar el estudio de lo que es el esqueleto del cuello Vamos a acercarnos un poquito a lo que es el cuello Y quienes van a conformar este esqueleto del cuello van a ser en primera instancia Parte de lo que ustedes ven ahí, que es la columna vertebral En el caso de lo que es el cuello va a ser la columna de la región cervical Luego, como otro hueso, va a ser este que ven acá, que ya lo conocemos Que es helioides Ahí lo podemos ver, que está suspendido Ya lo vimos con algunos de los diferentes músculos que se insertaban también en huesos de cara y huesos de cráneo Y también, para terminar, este componente de esqueleto del cuello que no vamos a estudiar en este momento Es el cartílago tiroides, que se encuentra por debajo de lo que es helioides Y más por debajo lo que es la tráquea Los cartílagos en forma de anillo que tiene la tráquea Bien, entonces, hoy vamos a empezar a estudiar lo que son helioides y la columna vertebral en su sector cervical Así que vamos a empezar con helioides Entonces, inicialmente, claramente lo podemos ver debajo de lo que es la cabeza Tiene ciertas relaciones que va a tener con la mandíbula, con el temporal Así que, para posicionarlo, sabemos que está por encima de lo que es el cartílago tiroides Así que va a estar por encima de lo que es la laringe Bien Y como si uno lo viera ahí, parecería como que no tiene articulaciones tan cercanas con los demás huesos Porque se conecta mediante ligamentos, como alguno de los que ustedes pueden ver ahí ¿Sí? Que ya, si ustedes miran A quien está conectando a ese accidente que ven ahí Claramente ya saben qué ligamento es ese, que ya lo hablamos Y vamos a ver entonces las partes de este helioides Entonces, este helioides, como ustedes lo pueden ver ¿Sí? Consta de lo que es un cuerpo ¿Sí? Que es esa herradura anterior ¿Sí? Acá lo estamos viendo desde arriba Bien Entonces vamos a poner un poquito así Ahí está Y vamos a dibujar Entonces Consta de lo que es un cuerpo Que sería este sector Y de ahí van a salir dos proyecciones A cada lado ¿Sí? Que una se va a llamar hasta mayor Que serían estas largas ¿Sí? Que miran bien hacia atrás Y dos que se proyectan más o menos hacia arriba ¿Sí? Que estarían acá y acá Que son las astas menores ¿Sí? Esas son las tres partes Que tiene este helioides Entonces El cuerpo ¿Sí? Esta estructura que ustedes ven acá Es nada más que Es una estructura rectangular Media Que tiene cierta concavidad Que mira hacia atrás Luego Vamos a tener lo que son Las astas mayores ¿Sí? Que las ven acá y acá Ahora después vamos a ver otra vista ¿Sí? Que se van a dirigir hacia atrás Y al lateral Y terminan Como ustedes pueden ver ahí Ahí En lo que es Un tubérculo ¿Sí? Y terminan en una forma Redondeada Que vamos a ver Que otros huesos del cuello También terminan en formas Salientes Redondes Con elevaciones redondeadas ¿Bien? Bien Gracias Y luego tenemos lo que son las atas menores que las ven señaladas en amarillo, que son elevaciones mucho más pequeñas, que van a estar hacia arriba y lo que van a hacer, van a estar en los lugares que articula el cuerpo con las atas mayores. De ahí se proyectan hacia arriba estas pequeñas estructuras que ustedes ven ahí. Vamos a buscar ahora otras vistas para identificar cada una de sus partes. Entonces si movemos, ahora sí, si movemos entonces helioides, ahí vemos las atas mayores bien hacia atrás, terminan en ese tubérculo, las atas menores que se elevan hacia arriba y lo que es el cuerpo, con esa concavidad que mira hacia atrás, que queda como una forma de U, es una gran U que mira hacia el cuello. Entonces, sabemos que él se va a conectar con muchos lugares mediante lo que son las inserciones musculares y ligamentosas. Entonces, vamos a ir viendo la cantidad de músculos que se van a insertar y ligamentos que se insertan en este hueso. Entonces, vamos a ver los que van a conectar. Acá tenemos todas las inserciones musculares, o casi todas, por aquí señaladas. Entonces, vamos a ver con quienes conectan con la mandíbula, que nosotros ya sabemos que la mandíbula se encuentra hacia arriba y las inserciones mandibulares las vamos a ir repasando. Entonces, si tocamos acá, nos aparece el músculo miloioideo, uno y otro, que se acuerdan que formaba piso de boca, lo que era la división entre cuello, ahí lo tienen. Por arriba es cavidad bucal y por debajo va a ser cuello, aquella división que vimos. Entonces, se va a insertar en esa diagonal que ustedes pueden ver ahí blanca, que va a ser en la línea miloioidea de la mandíbula. Por encima de ellos van a estar los genioideos, se acuerdan que estaban por encima, y ellos van a insertarse en lo que son las espinas mentonianas, el sector inferior. Aquí ya tenemos entonces dos músculos supraioideos, miloioideo y genioideo. Nos quedan el estiloioideo, que va hacia atrás, a diferencia de los otros dos, que iba a buscar la apófisis estiloides. Y el otro que nos quedaría, para incorporar aquí, que tal vez lo podamos dibujar, es lo que es el digástrico, el músculo digástrico, que si lo vamos a dibujar, si hacemos alguna referencia, a ver si lo podemos dibujar en rojo, él vendría por lo que es detrás detrás de lo que es el estiloioideo, luego el tendón intermedio se iba a relacionar con lo que es helioides, y se iba a dirigir hacia adelante por el vientre anterior, que iba a las fositas digástricas. ¿Se recuerdan entonces inserciones de fositas digástricas en lo que es el sector anterior, por aquí, y por aquí en el sector posterior, en lo que era la escotadura mastoidea, en lo que era la relación a la cara, el sector medial, el sector inferior y medial con respecto a la pobisima astoides. Ahora, dentro de los otros músculos que nosotros vamos a ver, van a ser, por ejemplo, los que lo relacionan con la lengua. Aquí podemos ver uno de ellos, que es el iogloso, que va del ioides a la lengua. Es así de rectangular, es una buena visión. Si bien hay otros músculos, hay como longitudinales inferiores, longitudinales superiores, que en realidad es longitudinal superior, si hablamos también de genio gloso, que pueden estar ahí, y como estructuras fibrosas, que acá no las vamos a ver, lo que es la membrana ioglosa y también el tabisque lingual. Eso como elementos que relacionan con la lengua. Con la faringe va a estar este, que es el constrictor medio, de la faringe, y va a estar también en relación este constrictor medio con el constrictor superior, que no se inserta en el ioides, pero este sí, ustedes el constrictor superior ya lo vieron cuando hablamos de mandíbula, pero este constrictor medio, que está más abajo que el constrictor superior, lo ven que forma claramente parte de lo que es la faringe. Ese gran orificio es por detrás de cavidad bucal, es claramente conformando lo que es parte y el sector posterior de la faringe, ese constrictor medio, paredes lateral y posterior de faringe. Y hacia abajo, este ioides se va a conectar con otros huesos. Si tocamos acá, vamos a ver el externo, ioideo, que es un músculo que lo va a conectar con el esternón. Luego tenemos el tiroioideo, que como es un músculo muy cortito, que se acuerdan que el cartílago tiroides estaba bien cerquita, por eso es tan cortito, porque se inserta muy cerquita, es de tiroides hacia el ioides. Y aquí lo tenemos, el otro que va a conectar hacia el sector inferior, es el homoioideo, que iría hacia lo que es la parte posterior de la cintura escapular, lo que es el homóplato, por eso su nombre. Y acá los ven, parte de estos músculos que también van a ver otros, otros elementos ligamentosos, ligamentos estiloioideos, ligamentos que van a conectar con la laringe, fasias, como la fascia cervical profunda, que va a tener inserciones que no la vamos a ver acá, pero al menos tienen una imagen de todo lo que es el ioides y todos los músculos que se van a relacionar con él. Estos últimos, como están debajo del ioides, el esternoioideo, homoioideo, tiroideo, son algunos de los infrayoideos, y el miloioideo, el estiloioideo, los genioideos que están por encima, le vamos a llamar que son parte de los supraioideos. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto, ¿sí? Con esto nosotros vamos a terminar lo que es el estudio del hueso ioides.